Operativo Barrio Azteca Operativo Barrio Azteca Y aunque fueron traicionados les pegaron por la espalda Los del mismo barrio de la misma banda Se reagruparon, se acomodaron Y siguen firmes y a la orden pa'l desorden Cortando cabezas, regados en piezas Quedan las maliches traicioneras Así es como esto comienza Hasta la última flecha El carnal que los dirige es un hombre de cuidado Es de huevos justo y recto paciente con sus hermanos Su clica guerrida saben trabajar Jueven los cuadritos para generar Pa' darle bantones también son cabrones Y ales y obedientes Y aunque fueron traicionados les pegaron por la espalda Los del mismo barrio de la misma banda Se reagruparon, se acomodaron Y siguen firmes y a la orden pa'l desorden Cortando cabezas, regados en piezas Quedan las maliches traicioneras Así es como esto comienza Hasta la última flecha Gracias por ver el video